No lo puedo forzar a que bebas agua. Como quieras seguimos montados en la guagua. De camino para vieje cagua. ¿Pa' qué? Pa' que brinquen, brinquen. De esta nalga brinquen. Suelta, que no se te trinquen. Tú comes verdura, eso es del patio de Borinquen. Y si se le moja la camisa, sé que el horno y por se pinten. Finquen, fingen. De esta nalga brinquen. Suelta, que no se te trinquen. Tú comes verdura, eso es del patio de Borinquen. Y si se le moja la camisa, sé que el horno y por se pinten. Brinquen, brinquen. De esta nalga brinquen. Suelta, que no se te trinquen. Tú comes verdura, eso es del patio de Borinquen. Y si se le moja la camisa, sé que el horno y por se pinten. Finquen, fingen. De esta nalga brinquen. Suelta, que no se te trinquen. Tú comes verdura, eso es del patio de Borinquen. Y si se le moja la camisa, sé que el horno y por se pinten. Pa' todas esas señoritas que están en rehabilitación. Y no quieren recaer en el reggaetown. Mi chichi, el guayna bichi. Tú sabes quién es, no te hagas loco. Y no, no te hagas loco. Y no, no te hagas loco. Y no, no te hagas loco.